Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día de la hora del país, ¿dónde me estés escuchando? Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto de Coaching de la Academia Online y de la saga Desafía a la Reactividad, saga que se compone de tres libros, uno, dos y tres, y viene acompañado de vídeos que acompañan la lectura, además del diario de los paseos, un diario de ejercicios para que vayas rellenando y tomar conciencia para poder avanzar en la rehabilitación o en la mejora de los paseos con tu perro, principalmente problemas con reactividad. La saga al completo con el diario lo puedes conseguir en la página desafiolareactividad.com, donde tienes aquí puesto, y donde tienes también, en Amazon tienes también el diario de los paseos para todo el mundo. Tengo que subir la saga de los tres libros a Amazon para el resto de países, pero de momento no está subida. Bien, hoy quiero hablar de un tema que precisamente la saga tiene hoy mucha importancia porque debemos de prevenir cosas, pero quiero hablar de hoy de dos noticias que son malas para el mundo del perro, son malas para el mundo del perro y para todos los amantes de los perros. Y una noticia da lugar a la otra, no directamente, pero sí de manera indirecta, porque por culpa o gracias a este tipo de acontecimientos de la primera noticia, que no es exclusiva, no es nueva, pero sí que es, me impactó bastante, por eso quiero hablar de ella, da lugar a la segunda de la que vamos a hablar. Y adivina quién tiene la responsabilidad de todo ello, ¿vale? Pues evidentemente nosotros, el ser humano. Quiero compartir pantalla, no sé si habrás escuchado hace una semana El hecho de... de... una noticia que... un suceso que pasó en Nicaragua. Te voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver si la puedo compartir por aquí... ventana... aquí. Bien. Esta noticia, este suceso pasó en Nicaragua. Me impactó muchísimo, a pesar, no tiene por qué impactar la noticia porque sea simplemente en tu país, sino que también, evidentemente, en cualquier país que pase, ¿no? Porque al final es el impacto de la noticia, aunque la cercanía siempre influye mucho. Esto es un suceso que pasó hace una semana, justo... bueno, justo para fin de año. O sea, fue la noche vieja. Donde cinco perros de raza Rottweiler mataron a su dueño cuando éste quiso acceder a su casa tras haber olvidado sus llaves, ¿no? Y entró por el patio trasero y estaban los cinco perros y le atacaron hasta la muerte. Hasta que murió. He estado leyendo muchas noticias, muchas son repetidas porque son un copia y pega. Muchos diarios lo que hacen es copiar y pegar la noticia de otro. Pero también estuve viendo algunos vídeos en el que hacían, pues, de noticiarios allí en Nicaragua y tal, donde también entrevistaron brevemente al vecino que dio un poco la voz de alarma y que vio absolutamente todo el suceso, ¿no? De cómo los perros atacaban a la persona, al chico, un chico de 21 años y que no hubo manera de separar a los perros y que no hubo manera de que los perros pararan hasta que mataron al chaval. Aunque se lo llevaron con vida, murió en el hospital. Bueno, se lo llevaron inconsciente, ya con un halo de vida, pero evidentemente con todas las heridas que le propiciaron, pues no pudo sobrevivir. Entonces, aquí muchas veces cuando pasan estas cosas, porque no es la primera vez que pasa, aunque sí que impacta, a mí me impactó mucho porque no quisiera verme en el pellejo de este chico donde tus propios perros te están matando, ¿no? Ya no hablo de que perros que te encuentras por la calle o que están abandonados o que se han escapado de alguna casa o lo que sea, te ataquen, sino tus propios perros, ¿no? Con los que se supone que tienes que tener un vínculo. Y ahora vamos a hablar de todo ello porque creo que es muy importante. Normalmente se suele decir en las redes, se llenan los comentarios de que algo le tuvieron que hacer a los perros para que los perros se pusieran así y mataran al chico, lo tenían que haber maltratado a los perros. No siempre es así. Un perro no ataca siempre porque es maltratado. Hay casos que sí, pero también hay casos que no. Entonces, hemos de entender y hemos de poner la mirada un poco más crítica en vez de querer siempre ir hacia el buenismo de que realmente... Como que si no maltratas a un perro, el perro a ti no te ataca. No, hay muchos factores en medio. También habría que definir la palabra maltrato, ¿vale? Porque engloba muchísimas cosas y cada vez más. Por eso se está perdiendo también el sentido de la palabra maltrato. ¿Qué puede haber pasado aquí? Aquí se juntaron varios factores que creo que llevaron a este suceso. El primero para mí, uno de los desencadenantes quizá de esa sobreexcitación que pudieran tener los perros. O sea, tenemos que tener en cuenta que los perros de esta raza, el Rottweiler, evidentemente es un perro muy potente, ¿vale? Muy potente, a nivel de peso corporal y a nivel de potencialidad en la mordida, ¿vale? No es un Chihuahua, no es un Beagle, no es un Podenco, no es un Galgo. Entonces, hemos de entender la potencialidad de estos perros. Esto no quiere decir que sean perros magníficos. Al final, todos los perros de cualquier raza son magníficos. Quien destroza a las razas, quien destroza al individuo, siempre es el humano que está detrás. Pero no hemos de obviar nunca la potencialidad de ciertos perros. Me da igual que sea un Rottweiler, que un Mastín, que un Pitbull, que un pastor alemán. Evidentemente, el tipo de mordida es diferente. Que un pastor del Cáucaso, que una lana, ¿sabes? Hay ciertos que un dog argentino, hay ciertos perros que tienen una potencialidad fuerte. Tienen una mandíbula muy fuerte, ¿vale? Y ya no solamente la potencialidad de la mordida, sino también el peso. No es lo mismo controlar a un perro de 20 kilos y controlar a un perro de 50 kilos, ¿vale? No es lo mismo, ni de 60 ni de 70. Estos son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un perro. Aquí el problema muchas veces radica en que cualquier persona puede tener cualquier perro, sin tener ni puñetera idea del perro que tiene entre manos o el perro que está metiendo en casa, ¿vale? Insisto, esto no va de razas, juega un papel muy importante el tamaño, la potencialidad, ¿vale? Y evidentemente los instintos de los perros, porque no tienen el mismo instinto protector un Rottweiler que un Podenco. Al igual que no tienen el mismo instinto de caza un Rottweiler que un Podenco, ¿vale? Los instintos juegan un papel también muy importante en el día a día del perro y es una cosa que va a interferir mucho en su comportamiento, ¿vale? También teniendo en cuenta el entorno en el que vive, la educación que le das, los estímulos que recibe y, evidentemente, esa convivencia que le das. Y si tiene sus necesidades cubiertas. Entonces, yo creo que aquí se juntan muchos factores que dieron lugar a esta fatalidad de noticia, ¿no? Que no me gustaría ni que nadie he conocido ni que, bueno, que nadie tuviera que pasarla. Uno es el tema de la noche. Era la madrugada del 31 al 1, ¿vale? Da igual que sea del 1 que del 10. Al final, el hecho de la noche en perros que tienen un alto instinto de protección, la noche muchas veces, la gran mayoría de veces, y he trabajado con muchos Rottweilers, la noche activa el instinto protector del Rottweiler en este caso, ¿vale? Lo activa. Se ponen más en alerta. Ya de por sí todos los perros en la noche se suelen poner mucho más alertas. Unos son más inseguros y otros se ponen en modo más alerta porque forma parte de su instinto, ¿vale? Entonces, esto es un papel que juega muy fuerte. Era la noche del 31 y 1, que en parte podría dar igual en cuanto a la nocturnidad, pero no da igual en cuanto a lo que estaba pasando esa noche. Que es que es una noche donde en ciertos países, Nicaragua incluido, se tiran muchos petardos, mucha pirotecnia. Y esto, evidentemente, pone muy nerviosos y muy alterados a los perros. Entonces, ya juntamos dos factores en el que el ser humano, uno no tiene nada que ver, que es en la noche, pero otro sí que tiene que ver de manera indirecta como es la pirotecnia, ¿vale? Que la gente que tiene los petarditos de las narices no tiene nada en cuenta el tema de animales, personas mayores, etcétera, sino que son, pues, para mí personas demasiado egoístas que solamente piensan en su disfrute y no en las consecuencias de ese disfrute, ¿no? Entonces, nos juntamos ya con la noche y con la pirotecnia. Nos juntamos también con el instinto protector de este tipo de perros. Nos juntamos con que son cinco perros, por lo tanto, el efecto manada está asegurado. Y cuando tenemos un efecto manada, la cosa se complica mucho porque hay un contagio de sobreexcitación brutal en el que para controlar a cinco perros fuera de sí, prácticamente es imposible. Mucho menos, o sea, si hay cinco personas, sí, pero entre una persona y mucho menos la persona que está siendo agredida, evidentemente no va a poder controlar bajo ningún concepto a cinco perros que están fuera de sí agrediendo, ¿vale? Entonces, ya tenemos la noche, tenemos la pirotecnia, tenemos el instinto de protección y tenemos el efecto manada, ¿vale? Que son manada. Y tenemos la sobreexcitación. Fijaos que aquí ya tenemos una serie de ingredientes en la ecuación en las que no tienen nada que ver el tema del maltrato, al que siempre hacemos hincapié cuando pasan estas cosas, estos ataques, ¿no? Que no siempre es así, ¿vale? Luego tenemos el chico, el chico que entrevistaron, el vecino, que vio toda la agresión porque se subió al muro a intentar auxiliar al chico. No pudo hacer nada, evidentemente no podía bajar ahí abajo porque los perros lo hubieran atacado. Entonces, desde arriba intentaba tirar comida, intentaba tirar piedras, intentaba hacer lo posible para intentar disuadir a los perros de la manera en la que buenamente se le ocurría al chaval, que también era un chaval, bueno, pues, no, bueno, joven, no sé. Mejor estaría en la treintena o así. Y, pues, digo que lo vio todo, ¿no? Vio como los cinco perros estaban atacando al chico, el chico intentaba, o sea, llamó este chico, este vecino, dijo que el chico que estaba siendo agredido, estaba llamando a los perros cada uno por su nombre para que pararan, pero claro, cuando el perro está tan sobreexcitado, es literalmente imposible que te escuche. Mucho menos si hay un efecto manada porque se retroalimenta la sobreexcitación, ¿vale? Y es una conjunción de factores muy, muy, muy negativos. Y luego tenemos dos factores en el que sí que puede haber influido, que tiene directamente relación con la persona fallecida, con su dueño. ¿Qué es? Uno, no lo dijeron en este chico cuando entrevistó que era vecino y tal, no lo dijo, esto que voy a decir, pero es una pregunta que lanzo al aire y es, ¿estos cinco perros tenían sus necesidades cubiertas como perros, como su propia raza, como cada individuo necesitara? ¿Son perros que salían a pasear, que salían a hacer ejercicio, que ejercitaban su cabeza, etcétera? ¿O eran perros que estaban simplemente en el patio de la casa y que nunca salían? Porque ahí la frustración va a aumentar mucho, evidentemente, ¿vale? Que ya con lo otro ya era suficiente, o sea, con los otros factores son los ingredientes para que esto pase sin necesidad de añadir ninguno más. Y ahora añadimos otro, que este sí que lo dijo el vecino, que también hay que ponerlo en duda, porque aunque lo dijera el vecino, bueno, pues hay que ponerlo entre comillas, porque no sabemos si es cierto o no, pero ya lo dijo, que estos perros estaban siendo entrenados para pelear. Entonces, si juntamos todos los ingredientes que os acabo de decir, los que tienen un factor directo con el ser humano, los que tienen un factor indirecto con el ser humano y los que tienen un factor directo con el ser humano, principalmente con su dueño, tenemos ahí un cóctel molotov que es impresionante y que no, bueno, tenemos otro que es el hecho de que el chico accediera a su casa saltando el muro de su casa de noche por un lugar por donde, evidentemente, normalmente no entras, porque tú no entras a tu casa de manera normal saltando el muro trasero de tu casa. Pero el chico, en vez de ir a casa de su madre a buscar las llaves que se le habían olvidado, tuvo la fatal idea de saltar por el muro trasero de su casa pensando que sus perros le iban a reconocer. Y no tiene por qué ser así, insisto, noche, protección, perros con un alto instinto protector que ante cualquier mínima amenaza que crean que hay van a saltar y van a dar rienda suelta a su instinto protector, ¿vale? Ya de por sí cualquier perro puede hacerlo, mucho más los perros que tienen un alto instinto de protección. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y esto es un aviso para personas que tengáis cualquier tipo de perros, pero sobre todo perros inseguros, perros miedosos o perros con un fuerte instinto de protección, de instinto de protección territorial, ¿vale? Y es que si tú vas a entrar a una hora no habitual, en unas condiciones no habituales, por una zona no habitual y evidentemente de noche, ¿vale? Que es donde más se activa el instinto protector de los perros, antes de entrar, antes de entrar, antes de entrar, de poner un pie dentro de la casa, llama a tu perro que te reconozca y si puedes encender la luz, enciende, aunque sea el linterna del móvil, la luz de la casa, etcétera, que te vea, que te reconozca, porque es muy normal que un perro, ante una situación totalmente nueva para él, a una hora nueva para él, en un contexto nuevo para él, si tiene miedo y es inseguro, principalmente hacia las personas, ¿vale? Estamos hablando. O tiene un fuerte instinto de protección, el perro va a sacar primero eso y luego va a pensar, si es que tiene capacidad de pensar en ese momento, si la sobreexcitación no se ha apoderado de él. En estos perros, evidentemente, la sobreexcitación se apoderaron de ellos y ya no había tutía de que por mucho que su dueño, dueño, tutor, responsable, guía, lo que queráis decir, ¿vale? Lo que pasa es que como tengo la palabra dueño delante, me sale la palabra dueño. Por mucho que luego quisiera llamar a sus perros, uno por uno por su nombre, estaban en tal estado de sobreexcitación que ya sabéis que esto lo explico mucho y de manera muy, muy detallada en los libros de desafiar la reactividad. Cuando un perro tiene una emoción muy alta, su capacidad cognitiva se anula por completo. A veces por completo, a veces mucho, a veces un poquito menos. Pero a cuanta más emoción hay, menos cognición hay. Por lo tanto, no te va a escuchar. Ya le puedes decir, Bobby, 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 que está en tal estado de sobreexcitación, si está muy alto, que no va a escucharte. Entonces, antes de entrar, aunque sea en tu casa, procura que tu perro te reconozca. Precisamente hablando de este tema, este fin de semana, con unas amigas que vinieron, que fueron clientas, luego alumnas y luego amigas, nos conocimos, el primer contacto que tuvimos y estuvimos trabajando con él, tenían un perro, era un pastor vasco, pero era un perro que tenía mucho miedo. De hecho, tenía mucho síndrome de privación sensorial porque era un perro que tenía miedo absolutamente a todo, menos a los perros. Pero a los humanos no podía verlos. Coches, motos, sonidos, todo. Solamente a los perros era a lo que no tenía miedo. Pero a las personas, mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que su mecanismo de defensa era atacar, era muy reactivo. No había mordido a nadie, pero era muy reactivo. Entonces, ¿qué pasa? Que hablando de este tema, fijaos que estas chicas me contaron. Dice, es que yo una vez, cuando estaban en casa viviendo con este perro, tenía tanta inseguridad y miedo a las personas, que una de ellas estaba durmiendo en casa con el perro y la otra venía de madrugada, que venía de una cena y tal. Y ya ella misma, decía que ella misma, mientras subía a su casa, iba pensando en que primero iba a abrir la puerta y sin entrar ella iba a prender la luz e iba a llamar al perro para que la reconociera primero y luego entrar. Porque ella misma pensó que si entraba de golpe a las 4 de la madrugada, a oscuras, con un perro también muy protector, porque el pastor también es muy protector, y un perro muy inseguro con las personas, pues muy posiblemente se le hubiera ido hacia ella. ¿Lo hubiera llegado a morder? No lo sé. Que se lo hubiera tirado, seguro. Entonces, ella misma ya pensó en, oye, déjate, voy a abrir primero un poquito la puerta y sin entrar, simplemente con la mano, el hueco de la mano, abrió la luz y llamó a su perro. Y cuando su perro vino y la reconoció, entonces ella entró. Entonces, es cuestión de sentido común. Es cuestión de sentido común. No porque sea su dueño, su guía, su referente y tal, el perro te va a reconocer en un primer momento. El perro hasta que no te huela o te escuche y reconozca tu voz en un estado de calma el perro, o de medio calma, a menos que en su parte motiva, su sobresitación no le haya anulado la otra. ¿Vale? Espera a que te reconozca. No quieras entrar, ni que sea en tu casa, si tu perro no te ha reconocido, si es un momento no habitual, si es de madrugada, y mucho más si es por una zona en la que nunca entras, si es a oscuras, no entras nunca a oscuras, ¿vale? Porque el perro no te va a reconocer de primeras, va a pensar que eres un intruso y luego quizás, quizás, te pueda reconocer, quizás, pero al igual ya te ha matado antes. ¿Vale? Como ha pasado. Entonces, son muchos factores que hay aquí que tenemos en cuenta, muchos se pueden evitar, bueno, sí, muchos se pueden evitar, el único que no se puede evitar es la noche, que la noche siempre está, pero sí que podemos evitar la noche en el sentido de encender una luz, aunque sea de la linterna, para que nos vea y poner un poco de luz en el ambiente. ¿Vale? Entonces, esta es una de las noticias que yo quería hablar de ello. Esto, mira, el chaval, pobrecito, murió. Los cinco perros, evidentemente, también están muertos. Me supongo, no sé, no leo, no he encontrado noticias si los han sacrificado, pero tener por seguro que sí, que los cinco perros inocentes, porque al final los perros actuaron como perros, pues también han perdido la vida. Entonces, no es necesario que nadie pierda la vida si se hacen las cosas como se tienen que hacer. ¿Vale? Este chico no tendría que estar muerto, ni estos cinco perros tendrían que estar muertos si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio. Pero bueno, y gracias a esta, y gracias a esto, gracias a estas cosas que pasan, nos vamos a ir a la segunda noticia, porque esto no es la única noticia. Luego aquí, en la noticia, explican que una semana antes también, también hubo otra persona, una mujer de 83 años, también falleció tras ser atacada por su propio perro, en este caso, una raza Pitbull. Da igual la raza, pero me refiero, al final hablamos también lo que hablamos al principio de la potencialidad del perro. ¿Vale? Que no es lo mismo. Ahora no me vengáis a decir, por favor, la gilipollez de un chihuahua que también es agresivo. ¿Vale? Porque un chihuahua no te va a matar. Así que vamos a dejar los comentarios absurdos e innecesarios y vamos a centrarnos en lo que es realmente importante. Me da igual la raza. Un perro de 30, 40, 50 kilos tiene una potencialidad que un perro de 10 no la tiene. Y esto cualquier niño pequeño lo entiende. ¿Vale? Dicho esto, de aquí nos vamos a otra noticia que tampoco debe, que es lo que se deriva de. Y es que ahora el gobierno británico va a prohibir la raza el American Bully XL. Esto tiene un efecto muy negativo porque cuando hablamos de prohibir una raza significa lo que van a hacer es todos los perros American Bully XL que hayan en perreras y protectoras los van a sacrificar a todos. Las personas que tengan un American Bully XL todavía no han porque es una propuesta pero que la van a tener por seguro que la van a sacar adelante. ¿Vale? Se van a tener que deshacer de sus perros. Claro, esto está provocando muchísimos abandonos, está provocando muchas cosas locas con ese tipo de perros. ¿Vale? Sacrificios, mutilaciones, o sea, una barbaridad lo que está pasando. ¿Vale? ¿De quién es la culpa que este tipo de perros se vayan a prohibir? ¿Es del perro? No. ¿Es de la raza? No. ¿De quién es la culpa? De las personas. ¿Por qué? Esta medida la hacen tras haber una concatenación de ataques mortales de perros de este tipo hacia sus propios dueños. ¿Vale? Y hacia otras personas. Entonces, en Reino Unido ha dicho, sí, ese tipo de perros ha coincidido que este tipo de perro en los últimos años ha agredido mortalmente a personas. Pues fuera esta raza. ¿Vale? ¿Por qué se llega a esta medida? por la irresponsabilidad de las personas. Si las personas fueran, fuéramos responsables con qué tipo de perro tenemos en casa, cómo vamos a educar a ese perro, qué conocimiento tenemos de ese tipo de perro. Porque, señores míos, no es lo mismo lo que hablaba antes, no es lo mismo tener un Beagle que tener un Bastín, ni tener un Bastín que tener un Rottweiler, ni tener un Rottweiler que tener un Pitbull, ni tener un Pitbull con tener un Pastor Alemán, ni tener un Pastor Alemán con tener un Labrador. ¿Vale? No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, tú tienes que tener claro qué tipo de temperamento, qué tipo de instintos, qué tipo de carácter pueden tener ese tipo de perros y si tú vas a ser capaz con tu personalidad y con tu estilo de vida y con tu rutina diaria de poder educar de la mejor manera posible y darle la mejor calidad de vida a ese perro en función de las necesidades que tiene. Porque los perros tienen una serie de necesidades. Unas son globales para todo tipo de perros y otras son más individuales para determinados perros. Y aquí sí que entra en juego la raza. No es lo mismo las necesidades, vuelta a lo mismo, las necesidades de un Beagle, de un Podenco, que de un Mastín, que de un Labrador, que de un Golden, que de un Chihuahua y que de un Sabueso. Sus necesidades no son las mismas como raza porque tienen instintos muy diferentes y muy potenciados de manera diferente. No es lo mismo el instinto de protección que tienen ciertos perros que el instinto de caza que tienen ciertos perros, el instinto de cobro que tienen ciertos perros, el instinto de lo que sea de ciertos perros. Entonces, como no es lo mismo que ciertas características, ciertas razas de perros tienen la misma intensidad instintiva, esa necesidad instintiva se tiene que canalizar o se tiene que trabajar para que luego ese instinto frustrado no nos dé problemas en la convivencia. Así que que nadie me diga que todos los perros son iguales porque todos los perros son iguales como perros, pero luego la creación de las razas, creación hecha por el hombre, por el ser humano, ha hecho que ciertas razas, sean las que sean, cumplen una función y para cumplir esa función necesitaban potenciar unos instintos por un lado y anular otros instintos por otro lado. Y esto es así y que no lo quiera ver es que está muy ciego. ¿Vale? Luego dirá ¿Hay los mestizos? Los mestizos también tienen en función de con qué ha sido mestizado ese perro, va a tirar, va a tener más tendencia a tirar para arriba unos instintos que otros. ¿Vale? Porque todos los mestizos son cruces. Evidentemente las razas también son cruces, pero son cruces seleccionadas para potenciar y disminuir instintos y capacidades de trabajo o capacidades de lo que sea. pero los cruzados, los perros mestizos pues son cruzados aleatoriamente. Entonces, tú cruzas un border collie con un labrador y aquí tendrás que ver si tiene más... ¿Qué instinto ha sacado más a flor este perro? Si el instinto de pastoreo del border collie o el instinto de cobro o más, el temperamento de un labrador. Entonces, eso es algo que tú tienes que ir viendo. Y en función de eso tendrás que saciar sus necesidades y suplir sus necesidades pues de la manera en que ese perro necesita. ¿Vale? Entonces, el no hacer estas cosas provocan que hayan accidentes fatídicos en el que tienen que perder la vida personas y los perros que agreden porque todos esos perros luego son asesinados, son sacrificados, son matados también. ¿Vale? Y todo por la irresponsabilidad de las personas que muchas veces tienen ciertos tipos de perros que no tienen ni puñetera idea de lo que tienen entre manos y esos perros pueden ser al final un peligro porque pueden matar a personas. Insisto y vuelvo a decir lo mismo, que nadie me diga que el pekinese chihuahua en your side son muy agresivos. Sí, pero no te van a matar a una persona. ¿Sabes? Entonces, tengamos un poquito de coherencia. Si tú tienes un perro a partir de 25-30 kilos, por favor, sé consciente de qué tipo de perro tienes. ¿Vale? Porque a partir de 25-30 kilos, más de 30 para adelante y en función de la corpulencia que tenga ese perro y de la potencialidad en la mandíbula que tenga, va a ser más probable que pueda llegar a matar a una persona y no solamente herirla. ¿Vale? ¿Significa que todos son un peligro? No, porque que un perro agreda o no está en manos de la persona que haya subido ese perro y que esté conviviendo con ese perro. Totalmente responsable porque que tú dejes que el perro llegue a ciertos niveles, que el perro esté frustrado, que el perro esté con unos problemas de comportamiento brutales, que el perro esté sobre excitado constantemente, estresado constantemente, todo eso es responsabilidad, no voy a decir ni culpa, es responsabilidad del humano, de la persona que tiene ese perro y por desgracia, por desgracia veo, por desgracia veo a muchísimos perros con instintos altos, me da igual el que sea, muy frustrados y la frustración es muy mala con sajera, con sajera porque la frustración puede llevar evidentemente a que el perro derive y y suelte esa frustración agrediendo usando la boca que es lo que usan los perros, la boca y la boca de un perro de más de 30 kilos puede ser letal, puede ser y lo es porque está demostrado evidentemente con millones de casos en todo el mundo que desde un pastor alemán hasta el pitbull, el rottweiler, el mastín, una jauría realmente de perros, claro, si juntas 15 perros podencos, claro, ya no es un podenco, ya son una jauría de perros y tú juntas 10 de esto pues al final uno, otro, 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 al final evidentemente tantas heridas también pueden ser letales. Entonces hablamos de individuos de uno, dos, tres, cuatro perros, cinco perros ya es simplemente un perro evidentemente hemos de tener en cuenta el peso, la potencialidad, los instintos, todas esas cosas. Dejemos de ver, o sea, los perros son para mí el mayor regalo de la vida, el mayor regalo de la naturaleza, el mayor compañero con el que se puede vivir y con el que se puede convivir. Es el mayor maestro que tenemos de vida. El problema es cuando un humano se cree superior al perro y la caga. O viene entrenándolo para peleas o bien pretendiendo que el perro sea su súbdito y con técnicas aversivas, con castigos, con maltrato verbal, emocional, físico, perros que no salen nunca, perros que se entrenan para peleas. ¿Quién está detrás de todo esto? El puñetero humano que nos creemos la raza superior y perdonadme que os diga pero de superior tenemos nada. Simplemente somos especies diferentes pero no eres superior a ningún animal, eres diferente porque hay capacidades de ciertos animales que tú no las vas a tener jamás en la vida. Entonces, el humano no es superior, el humano es una especie diferente en este caso al perro, a todas las especies pero al perro en particular en este caso. ¿Vale? No eres superior, no te creas superior porque no eres superior. ¿Vale? Y si te crees superior al igual es que tienes un conflicto interno o tienes una frustración en tu vida porque realmente no eres superior como especie. Somos diferentes. El perro tiene unas capacidades mucho más altas y superiores que los seres humanos y los seres humanos tienen unas capacidades más altas que los perros. Eso no significa que cada uno tenga capacidades diferentes y superiores significa que como especie sea superior. Ojalá el ser humano tuviera la mitad de lealtad, la mitad de integridad y la mitad de honestidad la mitad que un perro. La mitad. No digo ya toda, yo digo la mitad. El perro no entiende de maldad. Que la naturaleza es cruel. Sí. Matar por matar hablo del perro. A no ser que tenga un problema de comportamiento. El perro puede matar a otro perro evidentemente. Pero porque hay un problema detrás del comportamiento. Bien sea frustración, bien sea falta de socialización, bien sea más experiencias. Estas cosas pueden pasar. Pero la esencia del perro no es esa. Eso es motivado por una vez más el ser humano que está detrás y que no hace las cosas que tiene que hacer. Y gracias al ser humano porque ahora la gente se echa las manos a la cabeza. Oh, como un gobierno prohíbe esto. Señores, esto no es culpa del gobierno. Esto es culpa de las personas que tienen este tipo de perros, en este caso en concreto, ¿vale? De la American Bulli XL que han permitido que gracias a eso el perro pueda llegar a matar a personas y al final el gobierno ha tomado esta medida. ¿Mal medida? Mal medida. ¿Una cagada? Total. ¿Vale? Pero ¿de quién es la culpa de que se prohíba esta raza de perros? No es del gobierno. El gobierno la está cagando con la medida. Pero la culpa no es del gobierno. La culpa es de la gente que tiene este tipo de perros que hace que pasen estas cosas igual que ¡Ay! No hay que estigmatizar al Pitbull, al Rottweiler, no sé qué, al Doberman. No hay que estigmatizar la raza. Sois las propias personas que tenéis este tipo de perros que estigmatizáis este tipo de perros. ¿Por qué? Permitiendo que pasen estas cosas y permitiendo que gente que no tiene que tener ese tipo de perros lo tengan y por culpa de estas personas que tienen ese tipo de perros, las personas que tienen ese tipo de perros que realmente lo están haciendo bien son estigmatizadas. ¿Pero por qué? No culpéis al mensajero. Culpar a la persona que tiene ese tipo de perros que gracias a su imbecilidad, a su torpeza, a su ignorancia y a su mala fe provoca que este tipo de perros puedan llegar a matar a personas y que maten a personas. Yo no hablo de matar a otros perros que esto es otra historia sino que puedan llegar a matar a personas. Gracias a esas personas que tienen a esos perros frustrados, sobreexcitados, estresados, maltratados, etcétera, gracias a esas personas o que se entrenan para peleas, etcétera, gracias a esas personas, no al mensajero, a esas personas que tienen ese tipo de perros que provocan ese tipo de incidentes se estigmatiza toda la raza al completo porque se repiten. Y ahí está el problema. El problema no es la raza, nunca va a ser la raza del perro ni el perro en concreto. Es la persona que tienen ese tipo de perros, me da igual la raza, cualquier raza que crea un conflicto que pueda llegar a matar a una persona, cualquier persona que tenga un perro que llega a este tipo de accidentes que provocan ese tipo de resultados, gracias a la mala fe, el mal hacer, la ignorancia, etcétera, 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 hace que al final pague el pato todos. Es que es así, es que es así, es que no hay más tu tía, no hay más tu tía. Entonces, la culpa no es de las personas que nombran razas, la culpa es de las personas que tienen este tipo de perros, este tipo de razas, que con su mala fe, sus cagadas, etcétera, provocan que pasen estas cosas y al provocar que pasen estas cosas de manera repetida, provocan estigmatización, provocan sacrificios, provocan prohibiciones y esta no va a ser la última y no creo que sea el último país que lo haga. Yo creo que este está abriendo una veda muy peligrosa, pero está abriendo una veda que quizá otros países la copien. Y la culpa no es ni de los gobiernos, mira que yo soy poco amiga de gobiernos, soy poco amiga de políticos porque me dan asco todos los políticos, todos, del primero al último, pero esto es exclusivamente culpa y responsabilidad de las personas que permiten que pasen ese tipo de accidentes con sus perros. Punto. Son los únicos responsables de esto y ya podemos patalear todo lo que queramos que hasta que las personas que tenemos a los perros bien no empecemos a señalar, sí, sí, a señalar, no a que dice, no al que prohíbe, al que tiene al perro mal, al que provoca que su perro ataque a otros perros y a otras personas hasta que no empecemos a hacer presión para que ese tipo de personas no tengan ciertos perros ni ningún perro, esto nos acabará en la puñetera vida. Y ahora le podéis poner verde, lo que queráis, de estigmatizar y tal, porque si tú aún así escuchando el vídeo entero eres capaz de escribir lo de estigmatizar, que estoy estigmatizando razas, es que tienes muy poca comprensión ni lectora ni auditiva, porque mira que lo he dicho varias veces, pero bueno, tampoco me extraña de la sociedad que haya muy poca comprensión, porque se cierra el oído y... Yo he dicho lo que he dicho, tengo, estoy muy tranquila con lo que he dicho porque precisamente lo que digo es que las razas no tienen la culpa, que la culpa es quien tiene ese tipo de perros, ese tipo de razas en su casa, mal criados, mal educados, no mal educado el perro, mal educado al perro en cuanto a no satisfacer sus necesidades, sus instintos, sus emociones, o sea, que tenga una buena calidad de vida el perro en todo, cualquier persona que tiene un perro que no tiene cubiertos sus necesidades, esa persona, si es por desconocimiento, vale, pero estás a un click de todo el conocimiento del mundo, pero si teniendo el conocimiento te rascas la barriga y te da exactamente igual y tienes al perro frustrado, amargado, estresado, que el día de mañana puede llegar a provocar un accidente y matar a una persona, el único culpable eres tú y tú, si eres esa persona, no deberías tener perro en la vida. Dicho esto, me da mucha rabia porque al final quien paga, o sea, la de perros que están matando en Reino Unido de esta raza, perros inocentes que por culpa de las personas tienen problemas de comportamiento y tienen mucha frustración, me jode un huevo porque ahí sí que pongo yo por delante al perro que no a ciertas personas y lo siento mucho que lo que me digáis me da exactamente igual, pero aquí sí que para mí el perro tiene más valor que la persona irresponsable porque el perro es totalmente inocente, el perro viene a un mundo obligado porque él no decide vivir en un sitio en ese sitio y paga las consecuencias y paga las consecuencias muchas veces con su propia vida pero es una vez más culpa de la persona que tiene ciertos perros que no debería de tener porque no tienen ni puñetera idea o simplemente son tan malas personas que los entrenan para pelear los entrenan los frustran los estresan y provocan ese tipo de accidentes para mí este tipo de gente no tiene ni que respirar pero bueno esto ya es otro debate mucho más extenso y más radicalizado pero yo en eso sí que soy muy radical dicho esto chicos está en manos de todos nosotros no de los gobiernos está en manos de todos nosotros que esto no pasa a España con ninguna raza ni con American Bulli XL ni con ni con el Medium ni con ni con ningún Pitbull ni con ningún Rottweiler ni con ningún Doberman ni con ningún Pastrana de Man ni con ningún nada está en manos de todos nosotros que no pasen estas cosas no está en manos de nadie más no está en manos del perro tampoco está en manos de nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de tener a los perros bien con un la calidad de vida buena porque se lo merecen porque son nuestros puñeteros maestros y nosotros somos escoria cuando los maltratamos cuando los dejamos cuando no le sacamos de la parcela nunca en la vida porque pensamos que con eso ya tiene suficiente no 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 y no así que si realmente quieres tener al perro bien si realmente quieres entender al perro bien métete en la academia cógete la saga tienes un montón de vídeos en el canal de YouTube y tienes muchos canales de YouTube de compañeros tienes un montón de información a la mano gratuita de pago cursos libros etcétera no es excusa hoy día la falta de formación ni de información es vagancia pura y es creerte mejor que los demás creer que lo sabes todo cuando a lo mejor no tienes ni puñetera idea porque tienes al perro frustrado las 24 horas del día en el jardín el día que ese perro se escape y haga daño a una persona porque mira si hace daño a un perro nadie se lo toma tan en serio pero el día que salga se escape tu perro del jardín que lo tienes las 24 horas del día allí encadenado el día que rompa la cadena se escape y mate a un niño o mate a una persona te las vas a apañar tú tendrías que estar en la cárcel no el perro muerto si pasa eso pero no pasa eso es lo que pasa nada más chicos que me pongo muy mala con esto no digo nada más todo está en manos nuestra haya que cada uno haga yo tengo muy claro las cosas que quiero hacer las cosas que quiero enseñar como quiero que estén los perros para que no pasen estas cosas pero es función es tarea de cada uno de nosotros si no hay responsabilidad por parte de nosotros la estamos cagando pero bien con los perros pero bien la estamos cagando pero luego echamos la culpa al otro y la culpa no se la tienes que echar al otro nada más nos vemos en los siguientes vídeos y espero que tengáis una muy buena entrada de año chao chao ay espera así ay a